El manual del Estado Los calcaños Dicen que si hay constitución y leyes Es porque hay conflictos en la sociedad Y no porque la sociedad sea mala Ni deficiente el poder judicial Sino porque el conflicto Es inherente a la vida en sociedad Y una sociedad sin conflicto Sería el más terrible de los regímenes totalitarios Y historizan al poder judicial en la Argentina Y hablan de que la primera corte en la Argentina Nació para defender los intereses de la economía agroportadora Y duró unos cuantos años En el 46 La constitución La constitución, la corte Se pone en línea con el momento industrialista En el 55 La corte es liberal y promercado Es la que deroga la constitución La que justifica la derogación del 49 En los 90 tenemos la corte suprema de justicia De mayoría automática Que respondía a los intereses del neoliberalismo Que se imponía a escala mundial y de la mano de Carlitos Men Entraba a la Argentina Kirchner cambia la corte Kirchner cambia la corte Pero para cuando Kirchner cambió la corte Ya El poder judicial En todo el país Estaba Infectado Del virus Del neoliberalismo Y de las alianzas Del poder judicial Con los medios de comunicación Y los medios de comunicación Hegemónicos Ya estaba infiltrado El paradigma del mercado Y ellos enumeran cuatro vergüenzas judiciales La que avalaba los golpes de Estado ¿No? Porque las cortes supremas de justicia Avalaron en su momento los golpes de Estado La que extorsionó a Dualde Y a Kirchner Y Kirchner La La amenazó a Kirchner y a Dualde De que Con la dolarización Podían hacer quebrar el país Extorsionando Ahí tuvo una actitud valiente Néstor Kirchner Y cambió esa corte Suprema De justicia Adicta Y ayer No sé Si todavía está en proceso Si llegará a ser el quinto Eh Vergüenza De la corte suprema de justicia Pero si no es así Le pasa raspando Condenaron a Luis de Liga Cosas que podría haber sido Ratificaron la condena a Luis de Liga De tres años y nueve meses Cosas que podría estar Sujeta a derecho Es interpretable Pero deja de ser Interpretable Y es un atentado A la democracia Cuando ese hecho De confirmar la condena a Luis de Liga Se hace A pedido de lo que dicen Los grupos hegemónicos De la comunicación Clarín La Nación Y Infobae Que es Infoembajada Donde ya Le pedían Dos o tres días antes A la Corte Suprema O avisaban que la Corte Suprema Iba a tener fallos En contra de los exfuncionarios K Y no decían Pero estaba Implícito Porque se oponían A la reforma judicial Que está intentando Llevar adelante El gobierno de Alberto y Cristina Y La carne de cañón Que utilizan La primera que utilizan Es la de Luis de Liga El hombre de 7.0 De esta radio Y quien ha sostenido Esta radio Y le puso hasta el nombre De rebelde Y otro dato final Cristina sale a jugar Esta semana Muy fuerte Y no lo publicitan Tanto los medios Pero salió a jugar Contra Google Que en algún momento Lo explicaremos Porque Google Quiere quedarse Con la comunicación Del Estado En la Argentina Salió a jugar Contra Irursun Y salió a jugar Ayer Después de lo de De Liga Sin hablar de De Liga Ella tiene ese estilo Pero diciendo que Macri En el lugar donde más seguro Puede estar Es en la Argentina Porque el Poder Judicial Lo apaña Y dijo eso En línea Cuando ya estaba instalado En las redes Y era tendencia Una frase que decía Un hashtag Que decía Delía preso Macri en París Y Cristina sale Y alimenta Esa Esa historia Son momentos Muy difíciles No sé si será La quinta vergüenza Lo veremos En el andar Mi nombre Es Néstor Picone Esto Es En el laberinto Y vamos hasta el mediodía Y vamos hasta el mediodía Y vamos hasta el mediodía Y vamos hasta el mediodía